Antioquia la más educada, Gobernación de Antioquia. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Especiales Antioquia la más educada. Nos encontramos desde el patio de las Azaleas en el Jardín Botánico de Medellín. En el día de hoy nos encontramos con Esteban Escobar Vélez, gerente de Indeportes Antioquia. Esteban, bienvenido una vez más a este programa. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y muy contento de poder hablar con ustedes, hablar con los televidentes del tema del deporte que tanto nos apasiona a los antioqueños. Bueno Esteban, este fin de semana, precisamente hace dos años, Sergio Luis Senado ganó la Vuelta a Colombia, llegó a la ciudad de Medellín en el Alto de las Palmas, tuvo una etapa genial y luego la remató con una contrarreloj individual. Este año también el equipo orgullo antioqueño está sacando la cara por el departamento y está haciendo una muy buena campaña y ya mañana que los recibimos en el departamento. Sí, nosotros pues estamos muy contentos de tener el equipo del orgullo antioqueño rodando, un equipo que había tenido dificultades al inicio del año para rodar, pero que gracias al empuje y al tesón que tienen tanto los deportistas como al trabajo y a la gestión que pudimos hacer desde Indeportes Antioquia, pues hoy lo tenemos rodando en la Vuelta a Colombia, hoy los tenemos siendo protagonistas en la Vuelta a Colombia y pues esperando también el desenlace, un desenlace que va a ser aquí en el departamento de Antioquia, terminamos de locales, pero más allá de todo eso es tener un equipo que es el orgullo antioqueño, que tiene representación en el 95% de sus integrantes de las regiones de Antioquia, donde el oriente antioqueño y el suroeste antioqueño tienen una participación especial y donde nos hemos trazado una meta. Queremos cambiar el concepto del dopaje en el ciclismo, el ciclismo culturalmente ha sido un tema de doping, un tema difícil y nosotros estamos diciendo a Colombia y al mundo entero, estamos corriendo con nuestro equipo y aseguramos que ninguno de nuestros corredores corre dopado, en Antioquia la más educada le apostamos al talento y a las oportunidades y nosotros sabemos que el talento que tienen nuestros deportistas es suficiente y no necesitamos de otras cosas para ganar y competir en un tema como el ciclismo que ha sido tan difícil. Bueno, esta Vuelta a Colombia la comenzaron más de 200 ciclistas y más de 30 antioqueños, ¿por qué continuar apoyando el ciclismo en Antioquia? ¿Por qué es tan importante ese deporte en las diferentes regiones del departamento? Como les decía ahorita, el ciclismo en Antioquia la más educada tiene varias cosas importantes y se los cuento también a los televidentes. Les decía, el 95% de nuestros ciclistas son de las regiones, eso no sucede en la mayoría de deportes, en la mayoría de deportes tenemos que nuestros atletas son de Medellín o del área metropolitana y muy pocos de las regiones, con algunas excepciones en Urabá y en el oriente antioqueño, la mayoría de regiones en el departamento pues no tienen deportistas, el caso del ciclismo es lo contrario, nuestros deportistas vienen de la región, nuestros deportistas o nuestros ciclistas son de las regiones, como lo decía especialmente del suroeste y del oriente antioqueño, y además nosotros acá tenemos el talento por el biotipo de nuestros atletas y la topografía para la práctica del ciclismo de ruta, y obviamente pues también nos va muy bien en pista, pero el ciclismo de ruta es ideal practicarlo en Antioquia porque tenemos la topografía, tenemos el talento, entonces ¿qué más podemos pedir? En Antioquia la más educada, el ciclismo pues tiene toda una razón de ser y existir. Bueno, Esteban, ¿cómo está el deporte en Antioquia? Hablando en términos generales, ¿cómo está el apoyo para las diferentes modalidades deportivas en todas las regiones que tenemos en Antioquia? Bueno, son varias situaciones, Antioquia es potencia a nivel deportivo en Colombia, siempre ha sido pionera a nivel deportivo en Colombia, el caso es que uno revisando el mapa de Antioquia, como lo contaba ahorita, uno revisando lo que sucede al interior, pues sí, tenemos, vamos a llevar más de 1.060 deportistas a juegos nacionales convencionales, vamos a llevar 200 deportistas a juegos paranacionales, somos la delegación más numerosa de todo el país, pero cuando miras hacia adentro y vas a hacer un análisis, te encuentras que el 66% de los deportistas son del área metropolitana, que el 10% son de Urabá, que el 6% son del oriente, y el resto de las regiones, o sea, estamos hablando de otras 6 regiones, tienen el 1%, entonces, bien, estamos bien en el deporte, somos potencia en el deporte, pero aún tenemos una deuda histórica de eso que llamamos nosotros las desigualdades y que nosotros en este modelo de desarrollo de Antioquia, la más educada, queremos resarcir, pues tenemos un reto importante en el deporte antioqueño de ir a las regiones y que las regiones nos aporten con su talento y con sus capacidades nuevos deportistas y esa oferta que le hagamos al mundo sea una oferta que se contemple en cada uno de los rincones de Antioquia porque sabemos que en cada uno de los rincones de Antioquia hay muy buenos atletas y muy buenos deportistas. ¿Se continúa descentralizando las ligas para que vayan a las diferentes regiones? Pues estamos trabajando con ellos, les hemos dicho, vengan, acompáñennos, porque es muy difícil hacer ese proceso sin las ligas. Ahora, nosotros, ¿desde dónde estamos iniciando este proceso? Esto no va a ser una cosa de la noche a la mañana, esto va a ser un proceso que requiere su tiempo, pero ¿dónde lo estamos iniciando? Lo estamos iniciando en los juegos del sector escolar, hablamos de juegos escolares, juegos intercolegiados, donde tenemos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y allí es donde tenemos que formar la base. Entonces, le hemos dicho a los municipios, ampliemos el número de deportistas que van a juegos escolares, a las instituciones educativas y aquí también aprovecho para decir a los rectores, por favor, motiven a sus niños, niñas, a sus jóvenes a que vayan a los juegos del sector escolar. Así, ampliando la base, nosotros vamos a tener muchos más jóvenes practicando deporte y cerrándole la puerta a la violencia, pero además estamos asegurando que la reserva deportiva en Antioquia va a tener futuro y se va a mantener. Entonces, vamos para las regiones. Ahora, las ligas nos tienen que acompañar a esos procesos. Los metodólogos que tenemos en Indeportes, metodólogos deportivos, tienen que acompañar a esos procesos y en esa medida es que nosotros estamos construyendo esto, que llamamos un poco romper esa desigualdad en las regiones antioqueñas con el tema del deporte. Bueno, Esteban, esperemos un momento para que continuemos hablando de este tema tan importante porque el tema deportivo no es únicamente los deportistas de alto rendimiento, sino que también atraviesa a niños, niñas, jóvenes de las diferentes regiones del departamento. Vamos a una pausa en Antioquia La Más Educada y ya regresamos. Con la reactivación de la Escuela de Ciclistas del Suroeste, más de 70 niños, niñas y jóvenes tendrán formación en este deporte y se espera llegar pronto hasta las otras regiones del departamento. Antioquia llevará una de las delegaciones más numerosas a los Juegos Nacionales 2012, con una participación de más de mil deportistas en 45 modalidades. Bueno, regresamos a especiales Antioquia La Más Educada, nos encontramos con Esteban Escobar Vélez, es el gerente de Indeportes Antioquia. Cuando nos estaba hablando precisamente de las diferentes regiones, surgió la inquietud que le estaba comentando. El deporte no es únicamente deportistas de alto rendimiento, no en el departamento, sino que la idea es que podamos llegar a niños, niñas, adolescentes del departamento. ¿Cómo es todo este proceso para actuar en la infancia de los antioquianos? Bueno, Juan, yo veo dos cosas, te voy a responder dos cosas en lo que me estás preguntando. Primero, ¿qué queremos nosotros con nuestros atletas de alto rendimiento? Pues obviamente queremos que ganen, ¿cierto? Hace parte de la naturaleza del deporte, pero más allá de eso nosotros los hemos considerado deportistas ejemplares. Lo que le estamos diciendo a ellos es, ustedes tienen que ser ejemplo y referente en este modelo de Antioquia La Más Educada para otros niños y para otros jóvenes. Lo primero que hacemos es, concebimos el alto rendimiento, no solo como vaya y gánese una medalla y que estamos muy felices y lo aplaudimos, sino usted tiene que ser un líder en su región, usted tiene que ser un líder para los niños y los jóvenes de la región a la que pertenece. Una influencia para ellos. Absolutamente, y ese es el modelo que queremos presentar en Antioquia La Más Educada. Lo otro específicamente con los niños ya lo hablaba, un trabajo muy fuerte en las instituciones educativas, un trabajo muy fuerte en los juegos del sector escolar, pero además acompañado de todas las otras estrategias que tiene Indeportes, porque Indeportes misionalmente no solo tiene que ver con el deporte, aunque así se llame, sino que nosotros también tenemos que ver con el aprovechamiento del tiempo libre, con la recreación, con la educación física, con la actividad física, precisamente la salud con la actividad física. Entonces, pues allá tiene que llegar un paquete de oferta institucional que tienen deportes a través de cada uno de los municipios, cada municipio tiene su ente deportivo o su secretaría, donde tienen un director de deportes, y nosotros llegamos acompañando esos procesos para que en las comunidades, pues las personas de la tercera edad puedan hacer ejercicio de actividad física con los programas de actividad física, para que los niños puedan tener un tema de iniciación deportiva, independientemente de si son buenos, talentosos o no, pero que hagan deporte, apropiarnos de los escenarios deportivos de cada una de las regiones, tener también centros de desarrollo deportivo cuando destaquemos algunos que tengan talento, llegar con acciones de recreación, juegos de la calle, juegos campesinos, juegos indígenas, juegos departamentales, en fin, un sinnúmero de actividades que hacemos con la oferta institucional. Pero pienso yo que el punto clave para todas las cosas que nosotros nos pretendemos hacer está en los juegos del sector educativo. Allí creo que podemos transformar gran parte del sector de la educación y empezar a jalonar ese desarrollo y esa desigualdad de la región. ¿Por qué tan importantes estos centros de iniciación deportiva? Los centros de iniciación deportiva tienen una connotación y es que cuando nuestros niños salen del colegio, salen de la escuela, pues a veces la oferta es muy poca y la posibilidad de llegar después de la jornada escolar a estar en un centro de iniciación deportiva le permite estar haciendo deporte, aprovechando su tiempo libre, aprendiendo a conocer su cuerpo, su motricidad, la motricidad también tiene una relación directa con lo que uno puede aprender, entonces pues realmente tener centros de iniciación deportiva son muy importantes. Y además que los centros de iniciación deportiva nos permiten hacer una cosa fundamental y es masificar el deporte. La masificación de la práctica deportiva como un derecho, recordemos que la recreación y el deporte son un derecho también, entonces hay que llevarle a la sociedad la posibilidad de que satisfagan ese derecho que es el acceso a la práctica del deporte y la recreación. Esteban, hemos hablado de niños, niñas, adolescentes, también de adultos en el desarrollo deportivo, pues de alto rendimiento, ¿también estamos incluyendo a las personas de la tercera edad? Claro, ahorita hablábamos del tema de actividad física, en el tema de actividad física las personas de la tercera edad tienen su posibilidad de hacer ejercicio y de encontrar en la recreación, de encontrar en la actividad física, pues todos unos temas de esparcimiento y además un tema específico de salud. Había un programa potente en Antioquia que se llama el programa de Por su Salud, que es el programa de actividad física y pues allí podemos llegar a los distintos rincones y a los distintos municipios con oferta para todas las edades, lo que llamamos de cero a siempre. La actividad física es de cero a siempre y pues allí incluimos obviamente a nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia entre estos centros de iniciación deportiva y estos centros de alto desarrollo para los deportistas que ya se dedican a la actividad profesional? Precisamente, el centro de iniciación deportiva es para todos. El niño, la niña que quiera hacer deporte pues encuentra en el centro de iniciación deportiva una posibilidad y no tiene que ser bueno. O sea, los que no fuimos talentosos, yo por eso me dediqué fue más a la dirección técnica, yo estudié para ser director técnico de fútbol porque pues jugaba mucho fútbol pero mucho en cantidad, no en calidad. Pero entonces para mí tiene que haber una oferta y para el niño que es como yo o que fue como yo en su tiempo cuando era niño pues tiene que haber oferta. A esos son los centros de iniciación. Ahora, en esos centros de iniciación vos vas a encontrar quien tenga capacidades y ahí tienen que llegar centros de desarrollo deportivo. Nosotros inicialmente hemos planteado cuatro centros de desarrollo deportivo, ya tenemos tres de ellos en funcionamiento. ¿En qué red de qué un es? Estamos hablando de que hay un centro de desarrollo deportivo consolidado en Medellín, alrededor de la Villa Deportiva y de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, que estamos reviviendo el centro deportivo de apartado, o sea, un centro deportivo en Urabá que ahora con el estadio que tenemos en Turbo y con las instalaciones que tenemos del centro de desarrollo deportivo en Urabá pues venimos promoviendo y trabajando. Tenemos un centro de desarrollo deportivo iniciando de ciclismo en el suroeste específicamente y queremos ir al oriente, a Guatapé, a tener ahí un desarrollo deportivo pensando también en las condiciones y en las capacidades de nuestros atletas en Antioquia. El Urabá antioqueño es algo así como una mina de oro de deportistas no solo para Antioquia sino para Colombia, ¿cierto? Absolutamente. Pero tenemos que el Valle de Aburrá es el que más deportistas de alto rendimiento aporta al Departamento de Antioquia en las diferentes competencias en las que está. ¿Cómo equilibrar esa balanza donde oriente, suroeste, norte, nordeste, occidente aporten igual cantidad de deportistas? Juan, hay una cosa que es normal y es, ¿va a haber más deportistas en el área metropolitana? Pues porque hay más población. Eso, digamos, en principio es normal. Lo que a mí todavía no me parece normal es que el 10% sea de Urabá hablando de atletas en Antioquia. Tiene que ser mucho más. Mire, por ejemplo, de los atletas que van a los Olímpicos de toda Colombia el 10% de los atletas que van a los Olímpicos son de Urabá. No es concebible entonces que el 10% de los atletas de Antioquia sean de Urabá. Es decir, tendría que haber muchos más atletas de Urabá en Antioquia. Totalmente. Y hacia allá tenemos que ir. O sea, tenemos el biotipo. Usted, vos lo decías ahorita, es una mina de oro. Urabá es una mina de oro en temas de deporte. Efectivamente, ir a Urabá, tenemos que ir a Urabá no solo porque es la intención del modelo de desarrollo de Antioquia la más educada a través de Urabá, sino porque allá tenemos el verdadero talento. Hay deportistas para lo que sea, incluso para cualquier modalidad deportiva. Y vamos a poder entonces tener muchos más atletas representando a Antioquia desde Urabá. Porque hoy Urabá es la región que más deportistas aporta a los Juegos Olímpicos o a Colombia. La zona, la región, que más deportistas aporta es Urabá. Ninguna otra región tiene tantos deportistas como Urabá. Muchos deportistas, precisamente del Urabá antioqueño, vienen hacia Medellín, el área metropolitana, y acá se establecen, ¿cierto? La idea también es que muchos de estos deportistas que van creciendo y que son diamantes en bruto para el país puedan ejercer, entrenar desde esta región del departamento. Pues queremos, por eso tenemos un centro de desarrollo en Urabá. Queremos tener allí, no sacarlos de su ambiente, pero muchos de ellos tendrán que llegar a Medellín. Pero otra cosa, no solo son deportistas para Antioquia o para Colombia. En Urabá tenemos deportistas de exportación. La posibilidad de mandar deportistas a los Estados Unidos, a Europa, en el tema de béisbol, en el tema de voleibol, en el tema de fútbol. No en vano, Urabá es la zona que más jugadores de fútbol aporta a la selección Colombia. En fin, pero todo eso hay que hacerlo organizado, hay que llevar la oferta institucional, organizarla, para que Urabá sí definitivamente sea potencia del deporte en Latinoamérica, como lo ha venido expresando el gobernador desde que empezamos y fuimos a Urabá. Él dijo, yo quiero que Urabá sea la Cuba en el deporte. Y eso está diciendo, bueno, aquí tiene que haber una potencia latinoamericana, no solo en atletas, sino en formación, en entrenadores, en universidades, en fin. Hemos hablado de muchos deportistas de alto rendimiento, en general, pero aquellos que tienen discapacidades, ¿cómo es el apoyo para todos estos deportistas? Porque igual llevan la bandera de Antioquia, llevan la bandera de nuestro país, y que pueden estar también en los Juegos Olímpicos de Londres. Sin Deportes tenía una deuda con la sociedad, era precisamente una deuda con el deporte de discapacidad. Y nos hemos dado a la tarea de ponerlos en condiciones de igualdad. Nuestros atletas a los Juegos Paranacionales, que así se llaman, van a ir en las mismas condiciones que van a ir nuestros atletas convencionales. Siempre se mandaban como, ay, bueno, hay que llevar a los deportistas de discapacidad. No, van a ir con las mismas características y con el mismo aporte. Incluso, es primera vez que tenemos 26 entrenadores específicamente para los temas de discapacidad. Así apoyamos entonces el deporte nosotros de discapacidad, porque creemos que también es una opción, y porque ellos son también de alto rendimiento, y representan a Antioquia de la misma manera que lo hacen los deportistas convencionales, con un mérito adicional. Lo que tiene allá de superación, y en eso que llamamos deportistas ejemplares, los que son deportistas ejemplares con discapacidad, sí que son un ejemplo para Antioquia la Más Educada. Bueno, Esteban, hagamos un último corte en especiales Antioquia la Más Educada. Luego continuaremos hablando precisamente de los Juegos Olímpicos de los deportistas que va a llevar el departamento de Antioquia a Londres, Inglaterra, donde se van a realizar estos Juegos Olímpicos. Vamos a una pausa entonces, y ya regresamos en un momento en especiales Antioquia la Más Educada. A través del deporte se logra abrir la puerta de las oportunidades para todos los antioqueños, formar individuos íntegros, fortalecer el desarrollo de procesos de inclusión social, y generar una mejor calidad de vida. Más de 100 atletas representarán a Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, regresamos desde el patio de las azaleas en el Jardín Botánico de Medellín. Esteban, por último es hablar de los Juegos Olímpicos de Londres que ya se vienen, y Colombia va a tener la participación más alta en toda su historia, tanto deportistas antioqueños como deportistas de toda la nación en general. ¿Cómo va esta preparación? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes antes de estas justas olímpicas? Bueno, Colombia ha superado una meta. La meta que teníamos era que por primera vez nuestra delegación pasara de 100 atletas, ya logramos superar esa meta. En este momento el número está alrededor de 109 deportistas, un número que puede variar, subir o bajar, dependiendo de las últimas clasificaciones que son hasta el 15 de julio. De esos deportistas, más de 30 atletas son antioqueños. El número está entre 31 y 33 deportistas y ahí nos vamos a mantener. Quiere decir que llevamos el 30% de los atletas los pone Antioquia. Y eso pues a nosotros nos llena de satisfacción y entendemos que aquí está el talento, que le apostamos al talento y a esas capacidades en Antioquia, la más educada. Y cada uno de los atletas se ha preparado bien, cada uno de ellos se ha preparado con ciencia. Desde el gobierno nacional y desde Coldeporte se ha venido haciendo un trabajo bien interesante. Lo mismo con el Comité Olímpico Colombiano y nosotros desde Indeportes aportando. Porque Indeportes Antioquia ayuda no solo a atletas antioqueños, sino de otros departamentos. Cuando van a Olímpicos nosotros ayudamos en algunos temas de medicina, en algunos temas de alojamiento, de alimentación. Y nuestros atletas antioqueños con todos los aportes y apoyos que hacemos alrededor de sus ligas y sus federaciones. Yo creo que nos va a ir muy bien, tenemos esperanzas de medallería. Como nunca habíamos tenido tantas posibilidades, creemos, de obtener medalla de oro. Sí, pero más allá de eso es reconocer en cada uno de esos 30 o 32 atletas antioqueños deportistas ejemplares. Independientemente si se traen la medalla o no, uno cree que Katerine Ibargüen se pueda traer la medalla. Ella está entre las tres primeras del mundo en su categoría. Que Mariana Pajón se pueda traer su medalla. Ella es la campeona del mundo en su categoría. Que Juan Esteban Arango pueda traer la medalla. Es el campeón del mundo en su categoría. Pero más allá de eso, por ejemplo, en cualquiera de ellos tres, uno reconoce deportistas ejemplares. Y que cualquier niño, cualquier joven quisiera emularlos o quisiera que ellos fueran su ejemplo y su referente. Y pues en eso estamos trabajando. Bueno, tenemos tres deportistas. Salto triple, bicicross y en el Omnium que sería con Juan Esteban Arango. Mariana Pajón con el bicicross. Y Katerine con el salto triple, ¿cierto? ¿Qué otras expectativas se tienen con los otros deportistas? Porque si bien clasificar a Olímpicos no es nada fácil. Incluso ya es un título clasificar a los Juegos Olímpicos. Claro. El hecho de estar allá los hace ya valiosos. Los hace deportistas ejemplares. Nosotros tenemos ahora también en equitación a Daniel Blumann. Daniel Blumann también podría darnos una sorpresa importante. En el tema de pesas podríamos tener alguna sorpresa importante. Y pues esperemos. El caso es que tenemos más de 100 atletas, que tenemos 31 de los nuestros. Y bueno, y que de esos 31 de los nuestros, 12 de ellos, son de la región de Urabá. Bueno, el tiempo es muy corto, pero no es además una invitación a todos los antioqueños, a los medellinenses, que salgan a ver la Vuelta a Colombia mañana, que sale de Manizales y llega a Medellín. Y este domingo ya que es la contrarreloj individual que sube al Alto de las Palmas. Uno de los espectáculos más grandes que tiene el deporte colombiano, la Vuelta a Colombia. Es la oportunidad, termina en Medellín, termina en nuestro departamento. Entonces, si no salen y no nos acompañan a hacerle fuerza a nuestro equipo, el orgullo antioqueño, pues bueno, ahí sí me estarían debiendo uno a los televidentes. Bueno, de esta forma terminamos especiales Antioquia La Más Educada con Esteban Escobar Vélez, precisamente el gerente de Indeportes Antioquia, para hablarnos de toda la actividad deportiva en nuestro departamento y los proyectos que hay para estos próximos cuatro años. Nos encontramos en ocho días a las 8 y 30 de la noche. Muy buenas noches. Antioquia La Más Educada Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gracias por ver el video.